Hola Te voy a grabar Cerote ¿Que estas vendiendo? Vendiendo el cubrito de Pablo Bueno Ronaldo es una Es una perra Y Y esta vendiendo producto Pero Casi nadie le compra entonces vamos a ver que putas Seguir grabando Se va a volver a ir hoy a las 3 Si Si maje que cheverga Lo de la boliche De que? Ahorita que vamos a grabar Ah si ahorita ya estoy grabando Como decir Ronaldo que se te moja En el punto del que Bueno Ronaldo va a hacer una llamada corporativa Y yo voy a pajearme En frente de él Bueno Ronaldo contame Que paso con tu venta millonaria No me quiso comprar Que lo vas a asesinar O que vas a hacer ahora Eh Ronaldo que opinas acerca del De los fuertes vientos Que suceden ahorita mismo Que en una de esas El mismo viento va a tirar la verga en la moto Y espero que no Y que Podas Seguir Pues follando Follando burras Que es lo que te gusta Mira Ronaldo yo te aseguro Que lo que le dije a mi mamá Yo le ofrecí producto Pero a mi hijo ahorita no Ahorita no Vos si Que apenas te Eso Tu culo Vamos 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 Me subo La mierda A ver Cuanta bondida es La mierda Que si ve a tu mamá Que me compre algo de 200 pesos Hombre Bien hombre Llevarle el catálogo Mira mamá Esto es lo que lleva Bueno Ronaldo ha cerrado con Ha cerrado Y le hace falta Puta carrocero Te vámonos Levanten la voz Ah Levanten la voz Vamos 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 porque ahorita si ¿Qué hora es? Una y veinte Hay que Bueno Ronaldo va a ir a esta tienda Y vamos a ver que pedo Bueno pues Por cuestiones de seguridad No nos permitieron grabar adentro Pero Ronaldo Pues Tuvo un desalance Muy perturbador Para su Para su vida Y su negocio En verdad Y bueno Allá abajo hay otra Hay otra tienda Puta ya como que quiere llover Será que? Realmente que aquí tengo mi capucha Vamos a grabar Y aquí estoy yo Hola En las últimas paradas Ronaldo consiguió una cifra impresionante De 500 napos Y Ya estaba empezando a llover Pero A ver que puta es con Esta imagen No es que no Ya no hay ni aquí Ah no No es que no Ya no hay ni aquí Ah no La cambiaron Ahora es aquí entonces La cambiaron Ahora es aquí entonces La cambiaron La cambiaron ¿Cómo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Eso es todo amigos Y bueno Nos vemos Dale like y comentario ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue?